¿Qué es la libertad? El gran plantamiento filosófico de nuestros tiempos. Y la conclusión para el mundo es sencilla. El mundo dice, libertad es hacer todo lo que vos quieras hacer. Punto. Todo lo que vos decidas hacer con otro, de común acuerdo, sin perjudicar al tercero, hacelo. Si hay algo que vos querés hacer, de común acuerdo con otra persona, y no lo haces por algún tipo de temor religioso, espiritual o por algún tipo de temor personal o inseguridad, vos entonces no estás siendo libre. Vos tenés que hacer lo que quieras hacer. Punto. Esa es la libertad para el mundo. Para nosotros no. Porque para el mundo siempre libertad implica hacer lo que a Dios no le gusta que haga. Por ejemplo, yo soy libre si tengo una esposa y tres amantes. Yo soy libre. Pero como por ahí a lo mejor tengo un cierto caro de conciencia porque mi esposa a lo mejor no está de acuerdo, ¿qué hago yo? Entonces como sociedad invento otro tipo de valores de libertad. Por ejemplo, el poliamor. Cuatro personas adultas que se ponen de acuerdo de estar juntos, no le hacen daño a nadie, viven ahí, todo entremezclado entre ellos y hacen su vida. Eso es esclavitud para la Biblia. Porque no trae libertad, sino que esclaviza. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona vive una vida moralmente desordenada, puede terminar destruyendo su familia, puede terminar destruyendo su cuerpo físico, puede terminar trayendo enemigos a su vida. Ahí no hay libertad. Porque la libertad no es hacer lo que uno quiere a cualquier costo. Eso es libertinaje. La libertad es conocimiento. Conocimiento y orden es libertad. Te explico por qué. Si yo me voy a mi coche a 150 kilómetros por hora, llegando a la esquina del cruce San Martín y Marijalope, un mediodía y está color rojo a mi lado, yo puedo decir, yo soy libre. ¿Qué le hace casa a ese arbolito de Navidad que está ahí a un costado? Voy a pasar. Es un necio. Pero el conocimiento y el orden te dice, desacelerá ahora, bajá unos cuantos cambios, para totalmente porque te vas a chocar y vas a morir. Y desacelerá de vuelta cuando pases. El conocimiento y el orden trae libertad a mi vida. Porque yo, aunque entre comillas, bajé la velocidad, no fue porque me reprimí. Fue porque soy prudente, tengo orden, sé moverme, no soy simple, tengo audacia. Entonces la libertad solamente se puede concebir en el conocimiento y en el orden. También espiritualmente en el discernimiento y en el dominio propio. Yo soy libre no cuando tengo todo lo que quiero, sino cuando estoy contento con lo que tengo y solamente tengo la capacidad de tomar lo que me pertenece y disfrutar de lo que Dios me ha dado. Esa es la libertad, hacerlo bueno y disfrutarlo.